Rojo se tornarán los ríos, me encantaría un trago Si Kakaroto lo hizo, yo también puedo Si relajo mi mente, tal vez mi cuerpo se mueva por un instinto Soy un receptor universal ¿Quieres donar lo que tienes? Un ejercicio agotador Sin mi equidotación, Vegeta está haciendo un extra gigante intento por conseguir el famoso Ultra Instinto La culpa dará lugar a la agonía No hay perdón Se arrepentirán Puede que sea alguien arrogante Pues es justamente parte de mi orgullo como príncipe Saiyajin No hay perdón 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 ¿Contra mí? ¿Vamos a pelear contra usted, señor Whis? Oh, eso es nuevo Señor Whis, ¿me podría ayudar con mi entrenamiento, por favor? Sí Aún tenemos tiempo No hay perdón 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 Ahora comienza el verdadero combate ¡Vamos amigos! Brincen un poco de su energía, ¡la necesito! ¡Por favor! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Nada se me escapará! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Imposible! ¿Qué poder tan destructivo tiene? ¿Qué está pasando aquí? ¡Pero qué... qué significa todo esto? ¡Gracias! ¡Les he dicho una infinidad de veces que no hagan tanto escándalo mientras estoy tomando mi fiesta! ¡Gracias! 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 ¡A la descarga! ¡Los aplastaré a todos! ¡Muiran! ¡Nada me detendrá! ¡Estás acabado! Ya comprendo, ustedes me mostraron toda su fuerza La vida es parte de un ciclo, el tuyo ha terminado El ciclo de la vida y la muerte continúa Nosotros viviremos, ellos morirán Tu alma será medida La muerte es un amante cruel ¡Vuelve al polvo! ¡Sí! ¡Vamos a pelear! Traigo la muerte pronto ¿Qué hay? Está muy cerca el día del juicio Esto también debe acabar ¡Jamás! ¡No! ¡Infeliz! ¡Un momento! ¡Infeliz! ¡Juan! No juegues con mi paciencia Mucho mejor, ahora corre la sangre y me siento listo Algunos espíritus están condenados al fuego La eternidad está más allá de tu alcance Suficientes palabras, a perear 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 Suific tipping Entre la vida y la muerte yace la inmortalidad Algunas cosas deben permanecer enterradas Los eones pasan como días Estrellas moribundas, eso es el cielo Cagoooooo Cagoooooo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Apenas sentí eso! ¡Ojalá dejaras de jugar y empezaras a pelear! ¡Gracias! 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 Si quieres causar daño, solo observa y aprende. ¡Suscríbete al canal! ¡Vegeta fue quien se equivocó! ¡Claro que no! Hice lo que me pediste, insecto. Te dije que tenías que estirar el dedo en el último paso, Vegeta. ¿Vas a dejar que tu amada Bulma también muera? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Lo ideal es que el cuerpo tenga un juicio propio para moverse adecuadamente durante el combate. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¿Quieres seguir peleando? Te recomiendo que mejor regreses a tu planeta mientras estás en ventajas No es eso, pero el futuro de la guerra no higher ¡Gracias! 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 ¡Diachaaaaaaaaaaaaaa! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Aún estoy en condiciones para seguir peleando contigo! ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Oyes a los demonios? Los muertos no hablan. Ojalá no callan jamás. Solo hay un destino posible. ¡Suscríbete al canal! 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 al cien por ciento, tu ki está disminuyendo a mi. ¿Qué? Sirvo entre dos mundos. Mira que fatídico. No sabemos de lo que es capaz ese tipo si le damos aunque sea una pequeña oportunidad. Ahora acabará con todo. La puerta ya va. ¡Vamos a comenzar! Será mejor que te prepares. ¡Haremos la Genki Dama! ¿Qué? ¿La Genki qué? ¿La Genki Dama? Ahora entiendo lo fuerte que eres. Así que te mostraré mi arma secreta. ¡Está bien! ¡Haré lo que me pediste! Me refiero a que no tenemos posibilidades de vencerlo. Eso es obvio. ¡Vamos a hacer la fusión, Kakaroto! Entonces, yo también. ¡Ahaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaahaaah! ¡Aaaahaaaaaaaaaaaaaaaahhh! ¡Aaaahaaaaaaaaaaaahhhhh! ¡Aaaahhh! ¡Aaaahhhh! ¡Adéntrate en el terreno de los dioses y usa ese poder para vencer a Karota! Dijiste que es incompleto, por lo tanto, se puede perfeccionar y volver aún más fuerte que ahora. ¡Kakarota! ¿Quién está ahí? Responde si no quieres que te ataque. Siempre me la paso en el campo de batalla, por lo que quisiera al menos una vez en mi vida preservar algo. Sobre todo si es alguien que está destinado a ser un guerrero de clase baja. Me refiero a mi hijo. Cielos hijo, como me hubiera gustado estar cuando te convertiste de niño a hombre. Estoy muy orgulloso de que seas mi hijo. No pierdas esa confianza. ¿Entendido? Pero yo pertenezco al otro mundo y aunque quisiera ir, no puedo. He escuchado que usted es increíblemente poderoso. Creo que esta será la última vez que nos veamos. ¡Gracias! 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 ¡Vamos a fusionarnos a como dé lugar! Vegeta, recuerda que tú fuiste quien decidió hacer la fusión, ¿no es verdad? Ya vi... Kakaroto... ¡Hagamos la fusión ahora! ¡Fusión Kha! 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 ¡Esto es increíble! ¡Más de lo que pensaba! ¡A pelear! Lo más importante en una pelea es poder leer los movimientos del Ki. Si quieres causarle daño a alguien, ¡Esto es lo que tienes que hacer! ¡Esto es increíble! 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 La muerte es solo el primer lugar. La muerte es solo el principio. Otro alma para las Islas de la Sombra. La muerte es solo el primer lugar. 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 La muerte es solo el primer lugar.